...profesional, que estoy estudiando un poco más, pero siempre, siempre, en casa hacemos esto. Vamos a seguir cantando en castellano, porque nosotras por ahora vamos a cantar en castellano. Así que bueno, vamos, a Makinchera. Makinchera. Suavemente disparramado en algún cordón, con un ágil mes al lado de mi corazón. Un par de poemas reprimidos, que ya no sirven más. Que te aseguro, nena, él no te los va a dar y llora, sé que no, no te importo nada. Pero algún día caerás a mí, por eso, no llores porque no te amas. Amá a quien llora por ti. En el interior de un bar también me podrás encontrar. Ahogando penas en un vaso, tratando de olvidar. Que le brindaste tus ojos y él te hizo una herida profunda. Nena, que mi guitarra no suena, está triste y siempre dentro de su bunda. Y no la toco porque no te importo nada. Amá a quien llora por ti. Pero algún día caerás a mí, por eso, no llores porque no te amas. Amá a quien llora por ti. 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 Gracias.